¡Como en Casa! Continuamos en Como en Casa y qué bueno es recibir la alegría y el sabor dominicano a través de la gente que siempre se conecta con nosotros. Así que enviamos saludo a todo aquel que desde cualquier punto de República Dominicana dice presente hoy en Como en Casa y se activa con nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 11, que es el compromiso. Así como es el compromiso también de nosotros de exponer, de dar a conocer el talento dominicano, el talento que siempre está forjando su carrera musical y sobre todo en el ámbito urbano, tenemos también dominicanos que se están destacando y por eso hoy recibimos a uno que viene desde la ciudad capital con nosotros a presentarnos su proyecto musical, él es Juan C y está aquí con nosotros en Como en Casa. Juan C, buenos días y bienvenido. Muchas gracias hermano, gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa y me siento como en casa aquí en Santiago, tú sabes. Eso es lo bueno, que te sientas como en casa y que también pues sepas que nosotros somos una plataforma también para poder exponer el talento como tú. Juan C, comencemos hablando, ¿por qué Juan C? Bueno, a sinceridad soy mi ladrón hombre de pila, lo que pasa es que yo lo abro bien, O-N-Z. Ah, ok, tu nombre realmente es Juan C. Juan C con W-A-N-S-Y, entonces yo lo abro bien. Ok, lo convertiste en algo ya más artístico. Exacto. ¿Y de dónde viene ese nombre? Bueno, yo no sé en qué estaba pensando mi mamá y mi papá, ¿verdad? Porque yo me llamo W-A-N-Z y mi otra hermana se llama W-A-N-Z y la otra Winnie, ¿sabes? Entonces como una combinación de... ¿Y tu papá cómo se llama? Willy. Carlos, que no, mi primo se llama Willy. Ah, ok, no, pues todo viene ahí ya con la doble U. Sí, otro Walter. Así somos los dominicanos de creativos. Juan C, estás trabajando tu carrera musical, comenzaste desde aquí en Réplica Dominicana, estás ahí en la capital haciendo y forjando ese proyecto tan bonito que estás arrancando. Gracias. ¿Desde cuándo hoy inicias en el ámbito musical? Bueno, eso surgió desde la escuela, que estaba en la escuela, que yo estudié con Moza Lapara y siempre improvisábamos ahí en la escuela, curando a nosotros, ¿sabes? Y eso es algo que nos hace a la sangre. Dime una cosa, ¿cómo era el ambiente escolar? Que entre tú, Moza Lapara y los muchachos, vamos a improvisar, vamos... Dime de eso. Siempre en el recreo, esperábamos en el recreo, por horas para improvisar, curar un rato. A veces me ganaba él, a veces le ganaba yo. Y no curábamos pilas, pero eso es la vuelta. Y desde ahí me empecé a escribir, pasaron muchas cosas, he pasado mucho trabajo en lo que es la carrera musical de servidor, ¿sabes? Pero me imagino que todo el mundo pasa trabajo. Claro, claro. Yo creo que toda carrera tiene su grado de dificultad. Te digo porque yo estudié comunicación social y me decían, esa es la carrera más fácil del mundo. Sin embargo, la gente no sabe que toda carrera profesional tiene también sus altas y sus bajas. Pero así como hay sus altas y sus bajas, en este momento estás en una alta en tu carrera. Y qué bueno saber de eso. Gracias, Dios. Háblame de tu nuevo tema, el que estás promocionando. Gracias, Dios. Sí, le va a llegar, se llama. Ya está corriendo muy bien, la gente lo está capeando. Qué bueno. En mi idioma de la jerga callejera, ¿sabes? Estoy firmado bajo un sello de isquero ya, Sentinel Records, una compañía de Estados Unidos. Excelente. Sí, mi manejador DJ Hoga, famoso, ¿sabes? Lo conoce. Estamos trabajando una carrera bonita. Porque un artista se hace a nivel de un equipo de trabajo. Si tú no tienes un equipo de trabajo, tú no vas a un artista grande. Exactamente. Estamos trabajando para eso. ¿Has pensado en algún momento en hacer algún featuring con otro urbano dominicano? Tengo featuring con todito. O sea, no he salido. Tengo featuring con Mozart, con Chelo Chá, Cherry, musicólogo. ¿Quién más? ¿Alguno que te falte que todavía quisieras hacer una mezcla con él? El Alfa, el Alfa. ¿Con el Alfa? Claro, claro. Bueno, el Alfa. Y Roche y Roche también. Ah, bueno, pues el Alfa y Roche ya saben. Juan C está esperando por esa propuesta. Ellos me van a tirar hasta por ahí. No, no, yo estoy segurísimo, segurísimo de eso. ¿Y qué estás trabajando, Juan C? ¿Qué viene próximamente de ti? Bueno, no te puedo decir porque me lo prohibieron. Ajá, ajá. No, pues no, 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 pues ya terminó la entrevista. No, pues la mesita, la mesita. Ah, ok, ok. Vieron un proyecto nuevo con muchos exponentes, como un Capel 2, tipo Capel 2. Yo soy el único nuevo talento que va a salir en el tema. O sea, artista de la gama como Químico, el mismo Chelo, musicólogo, Seki Bizzini, muchísimo. Y yo soy el único nuevo talento que va a salir en el disco. Una nueva oportunidad para mi carrera. Muy agradecido con las personas que me están apoyando en eso. Excelente. Sé que el género tuyo es urbano y es tu dirección. Sí, claro. ¿Habías pensado en hacer tal vez algún otro ritmo musical? Yo te he abierto a lo que sea, yo hago lo que sea, hasta bachata hacemos. ¿Tú le entras a la bachata si hay que entrarle al merengue? Yo escribo lo que sea, o sea, porque mi fuerte es la escritura, ¿sabes? ¿Has escrito para otros artistas? Sí. ¿Para quiénes? No te lo puedo decir porque, ¿sabes? Entonces, es un tema complicado porque, entonces, violaría lo, ¿cómo dice? Lo derecho de... Ah, un tema de confidencialidad. Muy bien. Lo importante es que tú, a través de tu talento, puedes aportar, no solamente a tu propia carrera, sino también a la carrera de otros. Exactamente. Y qué bueno, porque un artista, como tú, es un artista completo. Sí, exacto. No solo canta, sino que también compone, escribe y hace toda esta parte. Próximamente, entonces, tendremos nuevo tema. Tenemos varios temas, sí. Tenemos varios temas. Viene colaboración con... Eso sí lo voy a decir. Viene en enero, tiramos la... Permiso, un tema nuevo con Chelo, que hicimos hace un tiempo atrás. Viene algo con él. Tengo otro también con Chelo y musicólogo, que también va a salir. Sí, estaba hablando en estos días con Mozart, que vamos a hacer algo. Me dijo, cuando hagamos algo, vamos a hacer un palo durísimo, porque tenemos mucho tiempo y no lo hemos hecho. Es difícil hacer el género urbano aquí en República Dominicana, entendiendo que hay tantos exponentes. ¿Qué te digo? No es difícil, porque si tú tienes algo diferente que brindar a la gente, una nueva cara, un nuevo flow, un nuevo estilo, ¿sabes? Y la gente es lo que le da, ¿sabes? Muy bien. Y si tú tienes que hacer lo que tú amas, o sea, si tú quieres tirar blog del techo, tira blog. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la actitud. Juan C, con nosotros aquí en Como en Casa, gracias por estar aquí, Juan C, traer las noticias de tu carrera musical, tu proyecto y todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Deseamos mucho éxito. Muchas gracias a ti, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Y usted continúa aquí en Como en Casa y ahora con mis dos bellezas tropicales, quienes tienen las noticias del día. Adel Giza y Kimberly. Gracias. Gracias.